La cognición social es la manera en que las personas piensan sobre otras personas. Esta manera de pensar está basada en un sistema, percepción, pensamiento y recuerdo de la información. La información será posiblemente traducida o esquematizada de una manera singular. Los esquemas son representaciones mentales que elaboramos de acuerdo a nuestras capacidades e intelectualidad para acercarnos a la realidad. La psicología social sostiene que la realidad es difícil de discernir. Es por ello que necesitamos de esquemas para poder mediatizar lo complejo de la realidad y así aprender de una mejor forma, permitiéndonos obtener un acercamiento más sencillo a la realidad. Dentro de la cognición social encontramos el concepto de atribución, que es la manera en que explicamos las conductas nuestras y de las personas. Existen dos tipos de atribuciones, las internas y las externas. Las atribuciones internas son las que le asignamos a las causalidades inherentes a cuestiones internas de las personas, mientras que las atribuciones externas son cuando asignamos las causalidades a motivos fuera de la persona, es decir, externos.